Desde muy temprano este lunes, la USO y asociaciones de pensionados de Ecopetrol se han dado cita para adelantar mítin en rechazo a la contratación de servicios de policlínica con la S. Barranca Bermeja, que entra en vigencia el próximo 1 de febrero. Así lo expone Ariel Corzo. Ecopetrol hace más o menos 8 años contrató un consorcio español, se llama Consorcio de Cataluña, este consorcio recomendó a Ecopetrol implementar un nuevo modelo al interior de nuestro sistema de salud, como organización sindical logramos frenar esta pretensión que tenía Ecopetrol para materializar el año 2016 y lo frenamos demostrando a Ecopetrol que efectivamente habían cambios sustanciales a través de esas recomendaciones y la organización sindical para ese entonces le propuso al presidente Juan Carlos Echeverría una propuesta para mantener, mejorar y fortalecer nuestro actual sistema de salud. Corzo, al igual que el resto de manifestantes, se mostraron contrarios a una publicación de Ecopetrol sobre el tema que ha titulado Mitos y Realidades. Obviamente Ecopetrol en ese comunicado lo que busca es confundir a los beneficiarios. Sin duda Ecopetrol no puede modificar el texto del artículo 239 de la ley 100 y tampoco puede hacer de manera unilateral modificación a la Convención Colectiva de Trajo. Pero en la práctica sí, viene dando pasos agigantados para desmejorar la prestación del servicio de salud e implementar gota a gota lo que no pudo hacer en el año 2016 con la implementación de un nuevo modelo como lo denominó mejoras al sistema de salud en su momento. El dirigente de la USO sostiene que el sindicato no se opone a la S, pero considera que los estados financieros de la entidad no son los mejores y que el año pasado arrojaron pérdidas. Para nosotros como organización sindical y como beneficiarios del servicio de salud tenemos claro que la S tiene problemas serios económicamente hablando, consultando los últimos estados financieros, el resultado de esa utilidad por lo menos al 31 de octubre del 2017 fue menos 1.200 o menos 1.120 millones de pesos. Obviamente eso nos da tranquilidad a nosotros porque sabemos que tiene serios problemas económicos independientes pues de donde provenga esa dificultad económica que tenga la entidad del estado. Sindicato y pensionados manifiestan que seguirán en este tipo de protestas hasta lograr reversar la tercerización de los servicios de salud en Ecopetrol.